¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida hundida, lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo. ¿Qué veinte años atragas? ¿Con qué tristeza miramos? Sin piedad. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa?